¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! Hola mis amigos de SoccerTrips. Hoy estamos en vivo desde acá, desde el London Stadium, casa del West Ham United, equipo de Londres, que hoy se enfrenta al Arsenal. El West Ham todavía está peleando por un puesto en la final de la Europa League, así que vamos a ver cómo le va contra el Arsenal. Va a ser un muy buen partido, un clima frío acá en Londres, aproximadamente 15 grados, pero un club con mucha historia. Un West Ham United que fue fundado aproximadamente en 1895 por la compañía Thames Iron World. Por eso le dicen los Hammers, porque es una compañía que hacía martillos, trabajaba temas con hierro. Hoy su casa es el London Stadium, estadio que fue construido en el 2012 para los Juegos Olímpicos de Londres, pero el West Ham lo comenzó a utilizar como su casa a partir del 2016. En grandes jugadores como Declan Rice, que en este momento es pretendido por algunos equipos, entre ellos el Manchester United. Pero bueno, hoy va a estar enfrentando al Arsenal de Miquel Arteta, que va a buscar también un buen resultado. Lo novedoso de este estadio es que tiene entradas. Uno puede identificar su entrada por una letra. Ahorita vamos por la letra F, yo tengo la letra H. Quiero ser un man harta de demencia, si me entiendes. Y así es como se ve el London Stadium desde acá. Imponente, increíble. Y así vamos subiendo a nuestro puesto acá en el London Stadium, casa de West Ham United. Buena subida. Ambiente imponente en el London Stadium antes de enfrentar al Arsenal. Están saliendo las burbujas, mientras van saliendo los equipos. Increíble. Esto es algo muy, muy tradicional del West Ham United. Muy tradicional como van saliendo las burbujas en el London Stadium. Una tradición del equipo de los Hamers. ¡Vamos! 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 Los equipos saltan a la cancha. Burbujas. El cántico. Espectacular. El ambiente en el London Stadium. Está a punto de terminar el primer tiempo. Gana de visita el Arsenal 1 a 0. Pero el West Ham no para de buscarla. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol de Gerald Bowen! Al finalizar el primer tiempo, empata el West Ham United. Está allá, London Stadium. Así termina el primer tiempo entre West Ham y Arsenal. Empatan uno por uno. Emocionante primer tiempo con el gol de Gerald Bowen al final del primer tiempo. Logran empatar sobre la hora. Vamos al descanso. Muchas emociones en el London Stadium. Ahora la gente baja porque se va a tomar un trago, a comer algo, mientras es el entretiempo. Y así va finalizando el partido entre West Ham, que va perdiendo. Ya cumplidos los 90 minutos. Tiene 4 minutos de adición, va perdiendo 1-2 frente al Arsenal y se desespera el equipo. Ahí parece pleito. La gente se desespera porque todavía quedan 4 minutos a hacer algún cambio. Tienen tiro libre, tienen posesión. Así que creo que van a tratar de empatar hasta lo último. Estamos siguiendo la salida del estadio, muy ordenada. La gente respeta mucho el orden acá. Algo importante a tomar en cuenta cuando quieran venir a ver algún partido, menos acá en el London Stadium. Próximamente vamos a tener más reseñas sobre más estadios de acá de Inglaterra. Esta es la primera entrega desde Inglaterra, desde Soccer Trips. Así que un plano un poco más abierto del London Stadium. Mientras la gente se va desalojando el estadio. Así que pues nada, suscríbanse al canal. Tenemos más visitas a estadios. Hoy cumplimos con la primera visita a Inglaterra, a West Ham 1, a Arsenal 2. Somos Soccer Trips. ¡Vamos!